Marte Santo La liturgia de este Marte Santo pone el acento sobre el dama que está a punto de desencadenarse y que concluirá con la crucifixión del Viernes Santo. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche, nos dice el evangelista San Juan. Siempre es de noche cuando uno se aleja de Aquel que es luz de luz. El pecador es el que vuelve la espalda al Señor para gravitar alrededor de las cosas creadas, sin referirlas a su Creador. San Agustín describe el pecado como un amor a sí mismo, hasta el desprecio de Dios, una traición en suma, una prevaricación fruto de la arrogancia con la que queremos empaparnos de Dios y no ser nada más que nosotros mismos. La arrogancia por la que creemos no tener necesidad del amor eterno, sino que deseamos dominar nuestra vida por nosotros mismos, dice el Papa Benedicto XVI. Se puede entender que Jesús aquella noche se haya sentido turbado en su interior. Afortunadamente, el pecado no es la última palabra. Esta es la misericordia de Dios, pero ella supone un cambio por nuestra parte, una inversión de la situación que consiste en despegarse de las criaturas para vincularse a Dios y reencontrar así la auténtica libertad. Sin embargo, no esperemos a estar asqueados de las falsas libertades que hemos tomado para cambiar a Dios. Seamos más listos. Decidámonos cambiar ahora. La Semana Santa es la ocasión propicia. En la cruz, Cristo tiende sus brazos a todos. Nadie está excluido. Todo ladrón arrepentido tiene su hogar en el paraíso. Eso sí, a condición de cambiar de vida y de reparar como el del Evangelio. Nosotros en verdad recibimos lo debido por lo que hemos hecho. Pero este, ¿qué mal ha hecho? Vivamos la Semana Santa. Acompañemos a Cristo al Calvario para disfrutar de su resurrección.